En el video de hoy, la medusa, Harry Mary, se enfrentará a Tony Juega Y tú decidirás quién fue el ganador en los comentarios Acompáñame en esta emocionante aventura Ahora sí, me lo comeré con mayonesa ¡Qué rico! Muy bien, tranquilízate Willy, tengo mucha grasita No te va a gustar comerme ¡Noooo! ¡Qué horrible! Ahora sigues tú, Tony ¡No! ¡No quiero acabar como Chef Pixter! ¡Tengo que buscar una salida! No hagas esto muy complicado Te prometo que te comeré de un bocado ¿Qué? ¡No! ¡Aléjate! Ven aquí Chicos, veamos dónde nos lleva esta tubería ¡No te escapes! ¿Ah? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esa cosa? ¡Allá hay otra! ¡Ja, ja! ¡Un nuevo monstruo! ¿Qué es todo esto? Veo muchas serpientes rosadas saliendo de las tuberías ¿Quiénes son todos ustedes? ¡Contesten! ¡Piedra, piedra, piedra, piedra! ¡Tengo que salir de aquí! ¿Pero qué es esto? ¿Mr. Green? ¿Smiley? ¿Conejito? ¡Oh, no! ¿Doctor Fluffy Pants? ¡Son estatuas de piedra! ¿Quién las ha hecho? ¡Tony! ¡Ten cuidado con Heidi y Mary! ¡No la mires a los ojos! ¡Aaah! ¡Chicos! ¡No eran estatuas! ¡Heidy y Mary está convirtiendo a todos en piedra! ¡Así es! ¡Y tú serás el siguiente en mi colección de estatuas! ¿Qué? ¿Tú qué haces? ¡Aquí! ¡Duerme, Willy! ¡Duerme! ¡Una estatua más para mi colección! ¡Ven! ¡No tengo estatuas de humano! ¡Ah! ¡Chicos! ¡Creo que tengo un plan! ¡Usaré los espejos para que se petrifiquen ellos mismos! ¡Ven aquí, Tony! ¡Ah! ¡Mi linda serpiente! ¡Pagarás por esto, Tony! ¡Chicos! ¡Funcionó! ¡Sigamos con el plan! ¡Ah! ¡No otra vez! ¡Ya no volveré a caer en tus trucos! ¡Toma! ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Déjame ir! ¡Hora de dormir, Tony! ¡Ah! ¡Tus serpientes son tontas! ¡¿Qué? ¡No somos tontos! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Acabas de liberarme, serpiente tonta! ¡Chaocito! ¡Serpientes inútiles! ¡No lo dejen ir! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pagarás por esto! ¡Y por lo que le hiciste a mis otros dos bebés! ¡Chicos! ¡Tengo que encontrar la manera de que se vea el espejo de nuevo! ¡Esos trucos ya no funcionan! ¡Ven para acá! ¡No! ¡Pi, pi, pi! Chicos, díganme en los comentarios ¿Para ti, quién ganó? ¿Hairy Mary o Tony Juega? Si les gustó esta reacción al video de MSTUNS Dale like al video Compártelo con tus amigos Y suscríbete a mis lindos juegos Para que no te pierdas el próximo capítulo Yo soy Tony Juega Y les mando muchos saludos Y suscríbete a mis lindos juegos Y suscríbete a mis lindos juegos